La historia de este pueblo al sur de Coahuila, llamado Parras, destaca la industria de la mezclilla donde sobrevive la tienda La Campana, con más de un siglo de existencia. Pedro Vargas García, dueño del establecimiento fundado en 1915 por su bisabuelo, señaló que comercializan prendas de mezclilla en todas las tallas. El cliente es lo más importante, por eso nos dedicamos a brindarles el mejor servicio. Para el comerciante, la clave para mantener activo el negocio por más de un siglo ha sido el trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo los sacrificios. En su momento, La Campana utilizó mezclilla de la fábrica La Estrella, la cual se ubicó entre las principales a nivel mundial al maquilar a grandes firmas internacionales como Levi's, Calvin Klein, Lee, entre otras. Con información e imágenes de Plácido Meléndez. Enviado, Notimex.